¿El plan de comisiones de tus vendedores debe ser inamovible? ¿Cuándo podemos cambiar ese esquema de comisiones? Es más, la pregunta es ¿por qué razón lo cambiaríamos? Digo, ya sé, probablemente te estás adelantando y dirías, bueno, pues es que si hay alza de los costos, se reduce la utilidad, pues probablemente deba también reducir la comisión del vendedor. Probablemente tengas razón, pero no me quiero detener ahí. Aquí la pregunta es si la debo de cambiar o no, ¿cuándo la debo de cambiar y por qué razón? Toda empresa que comercializa a través de una fuerza de ventas tiene diseñado un esquema de compensación variable. Normalmente hay empresas que no ofrecen comisiones porque son ciertas situaciones muy concretas que podríamos ver en otro video. Pero tradicionalmente, pues se tienen esquemas híbridos con un salario fijo y otra parte variable a través de comisiones y bonos, o a veces es solamente comisiones. Aquí el punto es que cuando se trata de un modelo en donde se paga un fijo y una parte variable, el esquema de comisiones muchas veces no se comprende porque no se tiene una visión amplia del tema. La visión normalmente es reducida. Y digo esto porque con frecuencia lo que se piensa es, ¿cuánto le tengo que pagar a mi vendedor para que venda? Él vende, gana y yo gano. Suena lógico, de hecho, así es, pero no es completo. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a pensar en una empresa que paga el 5% sobre el monto vendido al vendedor. 5%. Este esquema ya tiene años en la empresa y así siempre le ha funcionado. Cuando digo funcionado es que, bueno, la empresa está acostumbrada a cierta temporalidad, sabe que hay meses bajos, meses altos, el promedio de los vendedores llega a las metas, a veces sí, a veces no, y pues de alguna forma sale el tema del ingreso necesario, la empresa es rentable y punto. Pero la pregunta es, insisto, ¿es el esquema correcto? A pesar de que el vendedor gana y la empresa gana, es el modelo correcto, así deberíamos de pagar. Podría ser que esté bien, pero lo que sí te aseguro es que está incompleto. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente el esquema es el correcto o no? Muchos seguidores del canal me preguntan, oye Enrique, ¿te parece bien si debo de pagar el 5% a mi vendedor? O hay otros que me preguntan, oye, ¿cuánto me aconsejas que le pague a un vendedor que va a vender determinado producto? Y yo lo que les digo es que muchas veces esa pregunta que me hacen es una pregunta que se queda muy lejos de comprender cuál es la razón. Y es lo que vamos a ver ahorita, precisamente. Tenemos que hacer 5 preguntas para determinar si el esquema que estamos utilizando es el correcto o no es el correcto. Y es que, como te digo, desafortunadamente muchas empresas solamente dicen ¿cuánto va a ganar? O ¿cuánto va a vender? ¿cuánto va a ganar? Porque eso significa lo que yo voy a también a ingresar. No, no es así. Te vas a dar cuenta ahorita de que realmente no es la forma correcta de hacerlo. Te invito a que hagas comentarios en la parte de abajo de este video donde me comentes cuál es el plan de comisión que estás utilizando con tus vendedores, si te ha funcionado, no te ha funcionado, si lo has cambiado, por qué razón lo hiciste, etc. Te invito a la conversación. Te prometo contestar cualquier pregunta que tengas, cualquier incluso comentario que hagas. Todos los leo, todos los reviso. Bien, vamos a hacernos cinco preguntas. Y al hacer las cinco preguntas tú vas a decir Ah, entonces no nada más es pagar por pagar. No nada más es determinar una cantidad que va a cobrar el vendedor, que va a ganar y también lo que implica para mí en cuanto a ingresos. Hay otras consideraciones. Ahí te van. Pregunta número uno. ¿Qué vendemos? Es muy importante considerar lo que vendemos. No es lo mismo vender un televisor, que vender un avión, que vender un celular, que vender un servicio de entretenimiento, que vender un seguro. Sí, no es lo mismo. Son diferentes condiciones por tipo de producto. Algunos se tienen que almacenar, algunos no. Algunos tienen unas ventajas, otros no. Pero bueno, vamos ahorita a dejarlo ahí. ¿En qué vendemos? Es importante. Y ahorita vamos a ir armando o vamos a ir viendo todo de una forma general. La segunda pregunta está relacionada precisamente con la primera. Y es muy importante y también determina el cómo, el tipo de comisión que vamos a pagar. La segunda pregunta debe de ser esta. ¿Qué tan complejo es vender nuestros productos? ¿Qué tan complejo es vender nuestros productos? No es lo mismo vender una póliza de servicio, de servicios informáticos, que vender, por ejemplo, un viaje. Sobre todo si el viaje es muy atractivo. La complejidad, tanto para llegar a los decisores, como para lograr transmitir el valor, como para percibir las necesidades, para saber con quién, eso implica un esfuerzo. Por eso es que cuando los productos o servicios son muy complejos, las comisiones son mayores. Cuando los productos y servicios son muy fáciles de vender, pues no hay necesidad de dar comisiones grandes. Puedes dar comisión pequeña con un buen salario, etcétera. Hay combinaciones. De hecho, te recomiendo que revises los videos del canal. Por ahí hay algunos. Incluso hay una lista de reproducción de cómo pagar a vendedores. Hay un video que se llama ¿Qué es mejor? Vendedor asalariado o vendedor o comisionista. ¿Cuánto pagar de comisión? ¿Cuánto pagar al vendedor? Hay varios videos relacionados que son un complemento de esto y que te recomiendo que los revises en el canal. Tercer pregunta, ¿De qué tamaño es el portafolio de mis productos o servicios? No es lo mismo tener un portafolio de 10 productos que un portafolio de 500 productos, en donde tienes que ordenar incluso por líneas. Vamos a suponer esta empresa que paga el 5% de lo que vende al vendedor con un portafolio amplio. ¿Qué es lo que pasa? Que el vendedor va a vender lo que se le haga más fácil o va a vender lo que le pidan. No le importa al vendedor si la línea de productos 2, que pudiera tener una rentabilidad interesante, lo piden o no lo piden. ¿Por qué? Porque a él le pagan el monto de lo vendido, el 5% del monto de lo vendido. Entonces, aquí es donde se refleja los errores de los planes de comisiones, los planes de compensación variable. Entonces, pregunta número 1, ¿Qué vendemos? Pregunta número 2, ¿Qué tan complejo es lo que vendemos? Pregunta número 3, ¿De qué tamaño es nuestro portafolio de productos y servicios? Pregunta número 4, crítica importante. ¿Cuáles son las condiciones financieras de los productos que vendo? ¿Tienen poco margen? ¿Tienen un gran margen? Si tienen poco margen, seguramente la comisión tiene que ser menor. Pero también debo de pensar que el producto de alguna forma es estratégico. A lo mejor necesito venderlo, aunque gane poco, porque voy a vender otras cosas. No me imagino un negocio en donde la utilidad sea muy poca, a menos que las vendas sean por volúmenes grandes. Entonces, vean cómo las diferentes respuestas a estas preguntas nos hacen o nos obligan a pensar en si el modelo de compensación que estoy utilizando es el correcto o no. Y la última pregunta para mí es la más importante. Como lo decía yo al principio del video, muchas veces decimos cuánto le voy a pagar de comisión para saber cuánto va a ganar, incluso cuánto voy a ingresar yo, porque dependiendo de lo que él venda es lo que yo voy a obtener. Sin embargo, es muy raro, no es tan frecuente, sobre todo en las pymes, que se tenga clara la respuesta de la quinta pregunta. Y la quinta pregunta es, ¿para qué voy a pagar la comisión? ¿Cuál es mi objetivo como empresa? Insisto, la visión corta dice es, mi objetivo es que venda para que gane y yo gane. Y está bien como principio. Pero al vendedor se le paga la comisión no para que gane dinero, sino para que obtenga un ingreso a partir de los objetivos que como empresa me propongo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un portafolio amplio, lo más seguro es que la línea 1 tenga mayor rentabilidad que la 2, que la 3 o al revés. De tal manera que no debo de pagar lo mismo por cualquier línea. A lo mejor la línea que está lenta, que no se mueve y que tiene cierta rentabilidad, voy a pagar una comisión mayor. Por esta te pago un 10%, mientras que por la otra que se mueve más fácilmente te puedo pagar el 7. O también puede ser que incluyas dentro de esta compensación variable bonos. A ver, en nuestro sector es muy difícil conseguir un cliente nuevo. Te voy a dar un bono especial por un cliente nuevo. Y entonces, ¿qué vamos a estar haciendo con esto? Estamos dirigiendo el comportamiento del vendedor de acuerdo a nuestros objetivos como empresa. Esa es la forma correcta de pagar las comisiones. Pero siempre revisa las 5 preguntas. ¿Qué vendo? ¿Qué tan complejo es venderlo? ¿De qué tamaño es el portafolio? ¿Cuáles son las condiciones financieras? Y 5, ¿cuál es mi objetivo? Por ejemplo, volviendo al tema del portafolio. Imagínate que en lugar de tener 500 productos, solo tengas 5 productos. Y de los 5 productos, la rentabilidad es muy parecida, incluso la demanda. Aquí sí puedo pagar un sistema de comisión fija del 5% sobre lo que vendas. O a lo mejor yo lo que necesito es desplazar productos, no pesos. Entonces te voy a pagar 500 pesos por cada producto que vendas. Pero también te puedo dar otra comisión por escalas. Si logras tantos pesos, te doy una comisión. Si logras tantos, te voy a dar otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como empresa o como líder comercial? O como el que toma las decisiones al respecto del plan de compensación. Primero saber para qué lo voy a pagar. Cambiaría incluso el orden de las preguntas. ¿Para qué necesito pagarle? Hay situaciones diferentes en el ciclo de vida de un producto o de una marca o de una empresa. Al principio, en la fase en donde inicia la empresa, tenemos que darnos a conocer, tenemos que adquirir clientes nuevos. Entonces, por ahí puedo hacer un esquema que favorezca, incremente, motive para clientes nuevos. Pero lo puedo combinar con una comisión por escalas o por presupuestos. Realmente esto es cuestión de creatividad, pero que vaya en función de los objetivos. Ahí sí. Ahora, una de las preguntas más importantes. ¿Puedo cambiar el esquema cuando yo quiera? La respuesta es no. Debes cambiarlo cuando es necesario. Pero lo tienes que informar y comunicar con el debido tiempo a tu vendedor. Yo soy de la idea de que un plan de comisiones no puede quedar para toda la vida. Igual, va cambiando cuestiones de mercado, productos nuevos, clientes, no sé. Y podrías hacer una revisión de tu plan de compensación variable cada año, por ejemplo. Incluso hasta podría ser por semestres. Pero no se vale que hoy le estés dando al vendedor el 8% y mañana solamente porque la empresa le conviene, le des el 5%. Y entonces, a ver, espérame, yo ya tenía hechas mis predicciones de cuánto voy a ganar en base a lo que voy a vender y ahora resulta que voy a vender menos. O sea, no es justo cambiarlo sin avisarlo, sin avisarle al vendedor. Si es correcto y necesario cambiarlo cuando se requiere, pero avisándole al vendedor. A ver, vendedor, somos un equipo. Tenemos que vernos como un equipo. Incluso ahorita de la pandemia, de la cual ya estamos saliendo, cuando estuvo en su máxima expresión, cuando hubo un confinamiento, hubo miedo y certidumbre. Las empresas negociaron con los vendedores para decirte, mira, no te puedo dar 12 mil al mes, te voy a dar 6, 8, lo que sea, es lo que puedo. Lo podemos hacer durante un número de meses, revisamos y volvemos. Pero se hace pactando, platicando como un equipo, igual con las comisiones. El vendedor puede llegar a entender si tú le explicas, mira, es que los costos están subiendo mucho. No te puedo dar la misma comisión. ¿Qué te parece si en este semestre, cuatrimestre, te doy un poco menos, mientras vemos cómo se mueve el mercado de la parte de los insumos y de todo lo que es proveedores? Porque no te estoy engañando. Esta es una situación que está sucediendo. Los vendedores lo entienden. Siempre y cuando les explique, les expliquen, les informen con tiempo y siempre y cuando sea algo justo. Justo. No se trata simplemente de modificar. En la parte del reclutamiento de vendedores me he topado con muchos candidatos que me dicen, no, me salí de esa empresa porque sin avisarme, sin avisarme, la comisión me la cambiaron. Ahora son metas inalcanzables. Suele suceder mucho. Te recomiendo que tengas mucho trabajo con los cambios que hagas. Los puedes hacer siempre que estén justificados. Pero lo más importante es que tu plan de compensación variable tiene que estar orientada por el objetivo que pretendas como empresa. Le tienes que decir al vendedor, lo que necesitamos son clientes nuevos, lo que necesitamos son recuperar clientes, lo que necesitamos es incrementar los negocios con los clientes actuales. Entonces necesitamos vender este producto y para eso es que se diseña y se mueve y se configura el plan de comisiones. Finalmente, pues lo que quiero nada más como reflexión es que, pues recuerdes que el vendedor tiene una expectativa de ingresos, tiene un plan de vida, tiene gastos personales y se me hace injusto cambiar por cambiarse en avisar y sin razón. No se vale. Mientras haya una razón concreta, justificable, se comunique, lo puedes hacer. Así que adelante, analiza cómo estás pagando, revisa si lo estás haciendo de forma inteligente, porque probablemente estés dando una comisión que no te permite modificar el comportamiento del vendedor. El vendedor termina vendiendo lo que él quiere o lo que él puede y tú estás perdiendo con inventarios que no se mueven, con productos de alta rentabilidad que no se venden, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que te haya servido mucho este video para que tomes acciones y bueno, haya un ganar-ganar entre empresa y vendedor. Nos vemos en el próximo video.